Bueno, acá estamos en Camina Villajayosa, un día mágico, un pequeño receso para tuvimos mates. Bueno, fue un viaje exitoso con Eric, espectacular, bueno, ahora viviendo una experiencia de viajar solo, que está bueno también, la verdad que está bueno, hoy viví en un recorrido de 35 kilómetros, 40, y bueno, el día acompaña mucho, así que también, eso sí que está todo bueno. Hoy tengo mi hospedad de la página, así que tengo un lugar donde empedarme, así que seguramente no se me ha ido, porque es un cine, porque normalmente en ese empedaje es un gran comida, que no se me ha ido. Gracias. Gracias. Gracias.